Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Se disputó la etapa número 6 de la Volta a Cataluña, 169 kilómetros a un promedio de velocidad altísimo, entre 60 y 65 kilómetros por hora. El lote es súper enfilado porque el perfil de la etapa era en descenso y un planito que ayudaba a llevar una velocidad bastante alta a pesar de que el viento iba en contra y más que se estaban acercando a la población de Vilaseca que es costera, entonces la brisa del mar pega siempre en contra, tienen que ir ahí súper enfilados. Este tipo de etapas son peligrosas porque en cualquier momento se puede provocar un corte dentro del lote y si no están bien ubicados perder tiempo considerable. Por fortuna ninguno se vio afectado por abanicos, por cortes de viento, nada. Ahí se mantuvieron. Faltando 12 kilómetros había una fuga de 4 hombres que desde un comienzo de la etapa salieron, pero faltando 13, cuando ya estaban todos formaditos para alcanzar la fuga, se produjo una caída de Simon Yates, que es el segundo de la general. Está 17 Miguel Ángel López. La caída fue un enredón dentro del mismo lote, a pesar de que la vía era súper amplia, pues nada, esa es la velocidad a la que viajan. Una caída del español Rodríguez del Euskadi y ahí se vio involucrado Simon Yates, que le costó volver a conectar con el lote ya que iban persiguiendo la fuga, pero pudo entrar y al final no perdió tiempo ni descuadró la general. Todo sigue igualito. Faltando 3 kilómetros a meta, el hombre del Bora, el italiano Davide de Fórmulo, propone un ataque y se va en solitario. Y, oh sorpresa, que el líder Miguel Ángel López, ni corto ni perezoso, sale detrás de Fórmulo a ver si podía puntear alguna bonificación y seguir descontando. Por supuesto, el Sunweb, que iba con todo su tren ahí enfilado llevando a Matthews, no permitió que esa fuga coronara, pero sí es muy importante lo que quiso decirme Miguel Ángel. Y es que tiene piernas y que si puede sacar ventaja en algún momento, lo va a hacer. La jornada terminó con la segunda victoria de Michael Matthews del Sunweb, que ayer hablábamos, perdió un hombre importante. No sabíamos quién era porque todavía no había información oficial por parte del equipo, pero ya finalizando la tarde ayer salió la noticia. Wilco Kelderman fue el afectado de esa caída. Faltaban dos kilómetros a meta, iban ya súper enfilados, llevando el tren para cazar a Shackman. Y entrando a una rotonda, el hombre que iba a apuntar a Kelderman sale contra el piso a darse con una contención que había ahí en la vía. Se pega duro en el cuello y sufre fractura de clavícula y fractura de las dos vértebras del cuello. El corredor fue trasladado a Holanda para hacer la cirugía correspondiente de clavícula y, bueno, comenzar la recuperación del cuello. Cosa que, pues, hace que pierda toda posibilidad de estar presente en el Giro de Italia, que ya está a cinco o seis semanas de comenzar y que era ficha clave para el Sunweb. El perfil de este corredor holandés es escalador. Recuerden que estuvo ahí en el grupo de Pino, de Bardet, en la etapa en la que Egan y Nairo se fueron atacando. Y luego les llegó Adam James, les llegó Dan Martin y Miguel Ángel López. El grupo que iba persiguiendo, ahí va Kelderman. Así que es un hombre de montaña que siempre ha estado disputando dentro de los favoritos. Y se ganó también como el lugar de capo junto a Tom Dumoulin en lo que es el equipo alemán. Para mañana, última etapa. Y no crean que esto ya está garantizado para Miguel Ángel López. Se viene un circuito en Barcelona que es el famoso circuito de Montjuic. Son ocho vueltas a un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros donde se asciende al Montjuic. ¿Qué pasa con este tipo de recorridos? Pues que tanto subiendo como bajando son súper aguerridos y implica tener demasiada suerte porque ahí también corre el factor suerte. El año pasado, recuerden que así fue como perdió Egan el segundo lugar con una caída desafortunada de José Joaquín Rodríguez. En la que él no pudo evitarla y se vio ahí involucrado. Salió con fracturada de clavícula y perdió el segundo lugar. Entonces aquí hay que estar súper concentrados, mente, cuerpo, todo. Y conectados con la divinidad para que nada extraordinario y extra deportivo ocurra. Y para finalizar, bonito el detalle de la organización con Miguel Ángel López que dentro de pocos días va a ser papá. La motivación más grande que tiene para todas las carreras que está corriendo este año se las ha dedicado por supuesto a su hijo que es el motor que tiene en este momento en esas piernitas. Mañana los espero con el resumen general de la Volta a Cataluña, la edición 99. Y bueno, ya confirmando quién es el ganador, sea quien sea, sea colombiano, sea británico, sea irlandés, pues estaremos muy agradecidos por el show y el espectáculo que nos brindaron. Porque aparte de ser colombianos y celebrar por el nivel que están teniendo nuestros ciclistas, pues celebramos es poder disfrutar de este deporte y de este estilo de vida. Les agradezco como siempre el apoyo, el que estén ahí compartiendo los videos, dando like y les voy a pedir un favor enorme, ayúdeme a que esta comunidad crezca. YouTube tiene un programa de partners que son todos estos youtubers que cuando empiezan a generar contenido, si superan una cantidad de suscriptores les hace un reconocimiento. Entonces vamos por los 10 mil suscriptores, necesito el apoyo de ustedes, ¿cómo lo hacen? Pues al terminar este video siempre sale ahí la opción suscribirse, activen las notificaciones, compartan estos videos con la gente que ustedes saben que les gusta ciclismo. Y ayúdeme para que de aquí al Giro Italia ya tengamos los 10 mil, yo sé que lo podemos lograr. Gracias de nuevo, bendiciones y mañana nos vemos aquí en la ruta.